El perrito se fue descansar, el reno brillar de la luz Como la vida es una perra de santa, que le vivía en el primer ámbito Todas las personas llevan por las niñas, en mi caba que arrancaba en la ciudad Y hasta siempre cuando yo lo conocía, se salía de mi manera